El gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, inauguró la modernización con concreto hidráulico del Boulevard Hermano Cerdán, con una inversión de 77 millones 980 mil 500 pesos. Claro que es muy bonito dar banderazos de inicio de nuevos proyectos que representan esperanzas, que representan sueños, pero lo más importante como servidor público es poder entregar las obras en tiempo y con calidad. La prueba de ello es esta obra que hoy estamos inaugurando, con una inversión de 77 millones 980 mil pesos, una pavimentación con concreto hidráulico, una pavimentación con concreto hidráulico que no es la primera que hacemos juntos ni la última. Para Teleformo La Puebla informó Diana López Díaz.